Había dos opciones. Esa... o esta. ¿Cuál te crees que he elegido? Mira, es que mira, está esta rosa del color de la piedra. Es que esto es... Mira dónde estamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Porcados Rojos! Increíble. Es que mira como... No sé cómo es el color este. No sé si se apreciará. Un rojizo ahí. Y nos barren. Esos barren. Y hay arcados rojos. Ahí estamos a 2300. Pues no sé a qué altura estaremos ahora. Pero hasta 2000 está el refugio justo ahí detrás. Ahí detrás. Pues esto hielo que hay. Voy a correr otro poco. Con mi mochilita de... Más 15 kilos. Ahí sí. Sarna con gusto no quita. Al final... Días de tormentas y estamos librando. Así que el refugio nos quedará una hora más o menos. Cuando llevamos ya casi 8. 8 entre paradas y demás. Desde Remoña... 8 horas. 16 me marca aquí. No sé. Si se espera bien o no. Bueno, tiene que estar bien claro. Pero vamos. Paraíso natural. Veanles por dónde vamos.